¡Qué bonito! Ahí va, salvan. ¡Olé! ¡Qué pasado! ¿Ya se van? Ángela, vemos intrépida. Estas son las casas trogloditas. Pero ahora no hay nadie que vive dentro, es antes Antigua. Detrás de la montaña también entran dos montañas, tres kilómetros bajando y hay un pueblo que se llama Pueblo Mexicano. Pero no mexicana gente que vive en el pueblo, son los verberes. Y solo los casas que parecen las casas mexicanas es la gente de ahí que da el nombre para apuntar dentro del libro el pueblo mexicano. No, pero... ¿Pero hola? ¿Rodrig? ¿Nos vamos a bañar? No, ya. ¿Puedes cambiar, no? Después de casi matarme por la montaña. ¿Puedes cambiar? No, ya está. ¡Hola! ¡Nos vamos a bañar! ¡Venga! ¡Es equipo! Yo no tengo. Yo no tengo... Felipe, es que eres la hostia. Él tampoco, él tampoco. ¡Métete desnudo! Pero porque no me ha dado la gana. Pues... No, pero me voy a meter en bañar de tapas. Bueno, bueno. Y podemos observar como los señores viajeros de Marrakech se meten en el agua que viene de las cataratas. Salva se ha tirado. Observemos el bañador súper improvisado de Felipe. ¡Ah! 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 ¡Aplausos! un poco yo aventurero Dicen que la corriente les lleva Pues se parece que han encontrado una piedra de punto de apoyo Intentan nadar la contracorriente Hacen una cadena humana Se aclama socorro Y por lo que vemos Pocoyo aventurero se adentra en la oscuridad de la cueva El leque que nos abandona en la oscuridad Por encima de la catarata Ahora vamos a captar el momento en el que José va a realizar un salto muy arriesgado en su carrera Salta de aproximadamente 7-8 metros Una, dos y tres Y salta Y cayó a las burbujas A las burbujas Una, dos y tres Son las patenas Sí A la cuarta Veamos cómo se nos lleva la corriente. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 naranja con canela y esto es naranja con canela, suelos de grés, coladuría, pastilla, no, no, pastilla, no, no, pastilla, no, no, pastilla.